Con la solemnidad de Pentecostés concluimos los 50 días de celebración festiva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta nos lleva a recordar el inicio de la predicación apostólica y al mismo tiempo a renovar nuestro compromiso de fidelidad al Evangelio de Cristo. Para la Iglesia Católica, esta es una de las fiestas más importantes después de Navidad y Resurrección y es el momento ideal para reflexionar en los dones que hemos recibido y que debemos poner siempre al servicio de los hermanos y especialmente de los más desprotegidos y alejados, cumpliendo con la encomienda del Señor Jesús de ser testigos, bautizando y enseñando a todas las naciones. Con toda razón, en la secuencia de la misa, hablando del Espíritu Santo, se dice que es el Padre de los pobres. Invito a todos los miembros de la Iglesia, en especial a grupos y movimientos, para que agradezcamos a Dios la gracia de sus dones y nos dispongamos a vivir fortalecidos en la confirmación de nuestra fe y en la Eucaristía, reconociendo que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. En esta alegría también quiero informarles de la próxima ordenación de 10 nuevos presbíteros y 7 nuevos diáconos en el mes de agosto y septiembre. Acaban de ser aprobados para recibir la ordenación. Ellos están al servicio de nuestra Iglesia y también para las necesidades que fuera de nuestra arquidiócesis, no se expongan. Finalmente, deseo expresar mi gratitud y mi felicitación a los maestros y maestras que celebran su día este 15 de mayo. Dice el Papa, los maestros son artesanos de la humanidad, constructores de la paz y del encuentro. Ojalá los gobiernos tomen conciencia de la magnitud de su tarea. Reconozcamos la gran labor de estos hermanos y hermanas que dedican su vida a formar a quienes con la esperanza de toda la sociedad y quienes con sus conocimientos nos transmiten la necesidad de aprender y poner en práctica las buenas enseñanzas que de ellos recibimos. Quiero invitar a toda la sociedad a reconocer y a respetar la misión que realizan entre nosotros. Creo yo que no es justo responsabilizarlos a ellos del bajo aprovechamiento en las escuelas. Todos sabemos que no solo los maestros influyen, sino sobre todo las familias y el ambiente. Donde las familias están en crisis, cuando hay violencia en los hogares y violencia también social, es muy difícil que las niñas y niños se concentren para aprender. Creo yo que la reforma educativa no solamente debe perfilarse en torno a lo que hacen los docentes. Ellos no son los únicos responsables y creo que la sociedad siempre deberá reconocerles el gran servicio que prestan. Creo yo que no es acusándolos, sino apoyándolos como todo tiene que resolverse en nuestro país. Como lo dice acertadamente el Papa Francisco, ojalá los gobiernos tomen conciencia de la magnitud de su tarea. No solamente tienen la tarea de transmitir conocimientos, enseñar a leer y a escribir, sino que detrás de su presencia se forman los ciudadanos, se forma la gente de bien. Por eso no puede haber controversia y mucho menos oposición entre el Magisterio y nuestras autoridades. Ojalá y que la reforma educativa vaya a los puntos esenciales y quede muy claro siempre la responsabilidad que todos tenemos. La educación en México es un problema también de la ciudadanía, de las familias y de la sociedad en general. Vaya nuestro respeto y nuestro aprecio a todas las maestras y maestros de México. Recientemente salió un estudio que realizaron de que Monterrey ocupa el séptimo lugar en contaminación en América Latina. No sé qué opinión tenga de esto. Bueno, pues no sabría yo acerca de las mediciones. Como quiera nos ponen en alerta para que se tomen las medidas que tocan tanto a las empresas como a los ciudadanos. Yo espero que esta información recibida hace que nuestros gobiernos pongamos este asunto del medio ambiente en un asunto importante a resolverse. Porque no es solo la contaminación del aire, sino también la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Creo yo que tenemos muchas tareas y ojalá se den pasos favorables para irlo resolviendo. Es una pena. No podría saber yo si es correcta la medición de que Monterrey o la zona conurbada es la más contaminada del país y séptimo lugar en América Latina. Pues si es así, hay que resolverlo. Y si no, también hay que trabajar. Marzo, yo quería preguntarle un otro tema que ya el viernes se concreta, este macro proyecto entre alcaldes, metropolitanos y el gobernador del estado para repavimentar todas las avenidas principales que se conectan entre los municipios. ¿Cómo va esta situación y el llamado que hace? Bueno, a mí me da mucho gusto que la ciudad y la zona metropolitana sea lo mejor para todos. Que se embellezca, pero sobre todo que las vías sean transitables. Muchos municipios todavía no tienen pavimentadas muchas calles, especialmente donde viven los más pobres. Ojalá y a todos llegue el bien y este proyecto sea medible y que se exija a quienes reciben los recursos la rendición de cuentas para que los ciudadanos estén contentos de este proyecto que tanto se anhela del mejoramiento de nuestras ciudades. ¿Espera que no es un proyecto donde, pues, unos meses dura bien la avenida y el recabimiento de Ilotri? Tiene que haber criterios de ingeniería que sean conformes a lo que hoy necesita esta ciudad de alto tráfico. Marzo, bispo, algún mensaje a las autoridades, el número de ejecuciones, pues, está a la orden del día y los muertos a balazos. ¿Qué les dice usted? Bueno, pues, lo que dije hace un momento a propósito de la educación, los niños y las niñas no podrán concentrarse en su formación si hay violencia en las casas y violencia en las calles. Y cuando son estos asesinatos ya de mayor envergadura, pues, requiere que se hagan las investigaciones para que esto no vaya a escalar en nuestra metrópoli. En Monterrey y la zona conurbada ya conoce lo que es la violencia y los estragos que produce en la convivencia y en la economía de Nuevo León. Ojalá los expertos se unan a quienes gobiernan para encontrar las mejores soluciones. ¿Ustedes como iglesia, por su parte, qué? Nosotros tenemos que trabajar en la conciencia y en los comportamientos de los fieles para que no se sumen a través de los delitos, aunque pequeños, a la generación de violencia que hay en nuestras ciudades. ¿Cómo van las inscripciones de la carrera? Vamos muy bien. De hoy en ocho será la competencia. Tengo entendido que ya llegamos al número planificado. Ojalá y más personas se unan a esta competencia, que como hemos dicho, es sobre todo animar el deporte y la convivencia familiar. Hasta el domingo tiene. Sí, hasta el domingo. Gracias. Gracias. Gracias.